¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Aquí son las nueve y media de la mañana y me ando acomodando porque voy a ir a hacer unos mandados ahorita y voy a tomar el vas ahorita como a las 10 y me ando acomodando porque voy a ir a hacer unas cosas ya les dije verdad allá se fue Cris al programa y ya yo ya me voy a ir ahorita en unos minutos también bien no he comido me hice la avena la avena que les dije que me tomo esa hoy siempre pegándome la luz voy a apagar mis velas cuando salgo yo pago mis velas no las dejo prendidas miren ya se está como poniendo como negra y las voy a apagar ahorita que ahorita que ya me vaya y luego voy a pasar a la tienda a ver si puedo conseguir un baby cream de de él porque ya se está terminando ya quedó muy poquito es lo que me pongo porque me protege poquito y como tengo la piel con media seca de la cara bueno mixta por aquí la tengo como por aquí la tengo entre mixta pienso que es mi no si es mixta mi piel que tengo partes reseca y partes grasa 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 no porque yo no no tengo granja en la cara ni tampoco con era joven me salieron barros así que barros feos que se me llenara la cara de barro tampoco no solamente unas espinillas por ahí se me salían barro me salían como por acá atrás de la oreja y así acá tengo la otra vela también esta vela también ahorita la voy a apagar y ya mis conejitos ya los libres de la jaula y la adora nada más de las que está aquí adentro ya hice un poco de qué hacer aquí voy a hacer una rutina de limpieza de voy a sacar todo lo que no aquí estoy atrás hola este voy a hacer rutina de limpieza voy a sacar lo que ya no estoy utilizando porque tengo muchas cosas que no estoy utilizando voy a sacar todo porque quiero espacio y mis lacquer de ahí de la cocina quiero espacio en lo en los en los cajones estos porque tengo cosas que ni siquiera estoy usando que ni siquiera uso están extras allí y pienso que a lo mejor les voy a mandar a la segunda a los trastes todo eso lo que ya está ahí rezagado que no uso pero que les digo que me está ocupando espacio voy a sacar esto y voy a hacer una rutina de limpieza pero lo voy a grabar para subirla y están arreglando la calle la calle aquí en la avenida donde yo iba están arreglando y todo el día tienen su escándalo los de la ciudad bueno pero si es por algo bueno está bien vamos a soportar el ruidazo que traen ahí ustedes saben que los taladros y muchas cosas y luego se aparquean ahí luego empiezan hasta hasta que uno salga y no bueno lo bueno que yo no no manejo no tengo mi carro que tengo que salir pero pero quitaron están quitando la como se llama como que van a poner nuevo como que van a hacer nueva banqueta están quitando todo lo feo y porque aquí enfrente de mi casa está un arbolote que echa la raíz o está bien grande y ya está llegando hasta acá adentro y no sé cómo lo vamos a hacer pero si está llegando hasta acá y pues dicen que los árboles echan las raíces muy los árboles viejos echan las raíces muy largas y ya está con por acá en medio del del patio de allá afuera ya están llegando las raíces están como brotando así si quiero poner pavimento ahí pues no voy a poder por la raíz bueno entonces ahí nos vemos luego eh voy a hacer mis cosas que tengo que hacer chicas ya llegué de allá donde voy a hacer mis mandados y me estoy haciendo mi almuerzo si almuerzo porque desayuné una avena voy a freír mis hijolitos y me voy a comer dos huevitos uno va a ser su vueltito y el otro va a ser estrellado porque nada más me voy a comer lo blanquito y esto pues no pero no me gusta desperdiciarlo pero pues ni modo así es como yo me lo como voy a estar machucando esos frijoles que ya hizo su escándalo eh ya hizo su escándalo el los frijoles ahorita hicieron un salpicadero nomás que les tuve que bajar tantito la flama porque si no se la bajo este el mismo aceite que salpica puede a subir la flama más alta por eso es que le bajo me compré estas zapatillas son de la calen ken miren ya me hace falta una de estas ya si ando toda con suéter porque está haciendo mucho frío está el sol pero el aire está muy pero muy este está muy frío no me veo la cara que barbaridad no veo la cara chicas ven que no me veo la cara y en el espejo he querido grabarme aquí si me he querido grabarme los vestidos en el espejo pero nunca puedo no sé por qué será que el espejo está muy cerca no sé qué pasa pero no he podido así lo mismo no 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 no